Música Asumido desde este Santos hace un par de meses en el Consejo de Seguridad Comunitaria que presidió en el pescadito y que hoy venimos por instituciones del jefe de Estado a cumplir con los amargos y es que vamos a pasar en este año 2015 en una ciudad en la que prácticamente no contamos con cámaras de seguridad que es un instrumento esencial hoy en día a esta tecnología para que nuestra Policía Nacional pueda ser eficaz y contundente en el combate a la delincuencia vamos a pasar de casi no tener cámaras a tener al final del año cobertura plena en materia de cámaras de seguridad con el sistema más moderno con la última tecnología para hacer trabajar en una sala de monitoreo con su sistema de emergencias funcionando las 24 horas al día vamos a tener 300 cámaras instaladas con inversión por parte del gobierno nacional de más de 8 mil millones de pesos antes del 31 de diciembre de este año yo creo que con esa inversión con ese compromiso vamos a dar un salto cualitativo en otro un cambio fundamental en materia de seguridad ciudadana para la ciudad de Santa Marta la policía de Santa Marta ha venido haciendo un esfuerzo importante creo que la conclusión de hoy es que ha mejorado la presunción de seguridad de los amargos pero sabemos que no nos podemos usar de brazos frente al microtráfico, frente a la extorsión, frente al atajo callejero y para eso las cámaras de seguridad es un instrumento esencial para nuestra policía y las estudiaremos antes del primer semestre de este año Ministro, ¿cuándo se inicia el montaje de estas cámaras? se iniciaría, estarán instaladas antes de terminar diciembre algunas de ellas podrán instalarse empezar su instalación antes de terminar el primer semestre de este año y las otras a partir de septiembre y octubre de este año ¿ya se tiene claro los lugares, Ministro, donde van a estar ubicadas las cámaras? la Policía Nacional no habla punto crítico esos lugares son escogidos por la Policía Nacional la tarea se hace conjuntamente entre el Ministerio del Interior la Policía Nacional y la Alcaldía Distrital de Santa Marta quien además ha asumido un compromiso de cofinanciación muy importante en estas cámaras que permite concluir el proyecto que permite tener su financiamiento garantizado que permitirá a los samargos portar con mejores condiciones de seguridad y vamos a evaluar también con el alcalde y con la policía que más se requiere en materia de equipos de movilidad para los planes cuadrantes de movilidad, de comunicaciones que nos permitan que la gente de Santa Marta pueda vivir tranquila en sus casas pueda salir tranquila en sus calles pueda salir tranquila en los espacios públicos que nos permitan vivir seguros, vivir en paz Ministro, ¿cuál fue el tema de seguridad que más preocupación expresaron los premios reunidos con usted aquí en Santa Marta? ¿Cuál es el tema que más les preocupa de la seguridad? Uno percibe que estos delitos que mencioné ahora que el microtráfico preocupa mucho en algunos sectores que el atraco callejero también y que el tema de la extorsión o de la microextorsión también está preocupando al empresariado y una ciudad como Santa Marta no puede darse ningún lujo en materia de seguridad tenemos que mejorar todos los días tenemos que garantizar la seguridad esta temporada que acaba de pasar de la vida el trabajo de nuestra oficina nacional fue importante se mejoró sustancialmente y estamos seguros que la próxima temporada de fin de año, del año 2015 será muchísimo mejor gracias a esta tecnología y a estos tipos de comunicaciones que entregaremos en el transcurso del año 2015 para la seguridad el gobierno del presidente Sancho está empeñado y está comprometido en llegar a una seguridad plena en la ciudad de Santa Marta y en ese propósito las cámaras de seguridad jugarán un papel juntamente